En la mañana de este jueves 7 de marzo en el auditorio del Hospital Regional de San Gil, se llevó a cabo una jornada de capacitación y actualización en el tema de la tuberculosis, certamen promovido y organizado por la Secretaría de Salud Departamental. Entre los asistentes estuvo un numeroso grupo de estudiantes de Unisangil del área de la salud. La coordinadora docente de enfermería explicó sobre los alcances e importancia del tema. Debido a que se nos está convirtiendo en una enfermedad, problemas de salud pública, debido a que era una enfermedad que nosotros creíamos en determinado momento que ya estaba controlada, pero debido a todos los factores socioeconómicos se está volviendo una enfermedad emergente. Sobre las causas de la enfermedad, la profesional dice que es multifactorial. Existen factores sociales como la desnutrición, la inmunosupresión y algunos factores como el hacinamiento y los niveles de pobreza. Por su parte, la enfermera jefe del Hospital Regional comenta que la reunión tiene como finalidad actualizarse en los lineamientos básicos para recoger la información sobre la tuberculosis. La profesional evalúa la importancia de la jornada. Es más que todo para actualizar el flujo de información, como debe ser el flujo de información a la Secretaría de Salud Departamental y pues ellos a su vez a la Secretaría Nacional. Y pues eso es para minimizar los inconvenientes que se han presentado con estos procesos de vigilancia. Porque pues todos sabemos que la tuberculosis es un problema de salud pública que está bajo vigilancia epidemiológica. Aclara que los dos casos son atendidos por la Secretaría a nivel departamental y no se consideran peligrosos para la comunidad. Los pacientes de tuberculosis que inician tratamientos, esos son pacientes que no son vacilíferos, es decir, no transmiten la información. Una vez empiecen su tratamiento no son transmisibles de la enfermedad. Y pues es lo importante de captarlos a tiempo y solicitar el tratamiento a tiempo para que estos pacientes tengan un proceso de tratamiento adecuado. ¿No hay que causar alarma sobre eso? No, no hay que causar alarma, pero sí vigilancia en ese caso. Cualquier persona que tenga tos con expectoración por mayor a 15 días debe acudir a un centro de salud para que se le tomen los exámenes y pues confirmar o eliminar por completo que tiene la enfermedad. Entre los síntomas de la tuberculosis figuran expectoración, fiebre nocturna y pérdida de peso.